Y maravilloso él, cuando lo creo hermanos, cuando lo creo Y a su nombre, y a su nombre Vamos a cantar esa alabanza Vamos muchachos Vamos a cantar esa alabanza Bueno, esto a mi Dios hermano, esto a mi Dios Aleluya, a mi ya Dios hermano Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso Siempre amoroso Siempre victorioso Y maravilloso Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso Maravilloso Alabanza 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 Maravilloso Maravilloso Chicao, 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 hermanos, hermana Traemos sacrificio de alabanza 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 Y maravilloso Y maravilloso Se espera Y maravilloso Se espera Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso, yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso Que lindo mi hermano, alza tu voz y vía conmigo Traemos sacrificio de alabanza Alabanza, al serio 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 Alzaré mis ojos a los coros Y de donde vendrá mi socorro Mi socorro viene el Dios Que hizo los cielos y la tierra Para la hermana Yo chupé, salí mi serio A llenar la llora Que bajé la llora, se la daba Aleluya Fuerte ese aplauso A llenar la llora 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 Gracias.